Llegar a fin de mes para muchos parece un infierno. Esperar que te paguen tu sueldo, si es que lo hacen, y luego ver como te las arreglas para extender ese poco dinero, y que te alcance para todo el mes hasta tu próximo pago. Para muchos, esto es una labor demasiado complicada, pero no se preocupe, por eso hoy le hemos traído sencillos consejos para que pueda lograr extender esa capacidad económica y cubrir todo su mes sin problemas. Número 1. Empiece a ahorrar para llegar hasta el final. Use una o más calculadoras de ingresos de jubilación para estimar si está bien encaminado, basándose en factores como sus nuevas expectativas de longevidad, cuánto ha ahorrado hasta ahora, su beneficio esperado del seguro social y otros ingresos garantizados, y sus gastos. La web posee muchas buenas herramientas para esto simplemente busque en línea el nombre de la empresa y la calculadora de ingresos para la jubilación. Si sus proyecciones se quedan cortas, busque formas eficientes de ahorrar más. Por lo general, los trabajadores deben acudir primero al plan 401k o 403b de su empleador. Estos facilitan la contribución de dólares antes de impuestos. Su empleador también puede igualar una parte de su contribución, lo que aumenta aún más los ahorros. Además, aproveche las contribuciones de recuperación, que permiten a los trabajadores de 50 años o más aportar sumas adicionales a sus cuentas de jubilación. Este año, por ejemplo, puede ingresar 6.500 dólares adicionales en su plan 401k, más allá del límite estándar de 19.500 dólares, puede agregar otros 1.000 dólares más que el límite estándar de 6.000 dólares en una cuenta tradicional, o no. Número 2. Busque formas de reducir los gastos. Para muchos estadounidenses mayores, eso se traduce en darle a su familia más de su tiempo, no más de su dinero. En una encuesta reciente, casi el 80% de los padres que ayudaron económicamente a sus hijos adultos durante la pandemia dijeron que dieron dinero que de otro modo habrían usado para mejorar su propia situación financiera, por ejemplo, para pagar deudas o para ahorrar. Para emergencias y jubilaciones. La donación promedio fue de 4.000 dólares. Eso está en línea con otras encuestas, como una que encontró que la mitad de los padres ponen sus ahorros para la jubilación en un segundo plano para ayudar a sus hijos adultos. Número 3. Planifique los costos de salud. Si su empleador ofrece una cuenta de ahorros para la salud con un plan de seguro médico con deducibles altos, considere inscribirse en ella. Puede ahorrar dólares antes de impuestos que crecen libres de impuestos. Aún mejor, cuando retira el dinero para pagar los gastos médicos calificados, no debe impuestos. Además, verifique si tiene derecho a beneficios de bienestar, como un subsidio para una membresía de gimnasio. Unas pocas horas a la semana practicando yoga o levantando pesas podrían ahorrarle mucho en el futuro y brindarle una jubilación mejor y más activa. Recuerde. Los costos médicos inesperados son uno de los principales desafíos financieros de la jubilación. Número 4. Retoca sus perfiles en redes sociales. Planear una vida más larga puede significar trabajar más tiempo, pero también podría impulsarlo a encontrar un nuevo trabajo que pague mejor y lo mantenga más comprometido. La creación de redes, tanto en línea como fuera de línea, y mantener frescas sus habilidades lo ayudará a estar al tanto de las oportunidades. Además, pueden protegerlo de ser despedido a finales de los 50 o principios de los 60, señala Scott Cahan, presidente de Financial Asset Management Corp. En Chapacua, Nueva York. Otra opción es explorar un trabajo paralelo, ya sea consultoría, conducir para un servicio de transporte o trabajar en un campo de golf cada dos fines de semana. Este trabajo podría generar suficientes ahorros adicionales para poner en marcha su plan e incluso podría convertirse en un eventual trabajo de jubilación. En una encuesta reciente realizada por el administrador de activos Rodders, el 49% de las personas de entre 45 y 67 años no sabía cómo se invertían sus ahorros para la jubilación. Los encuestados de 45 a 59 años que sí lo sabían informaron que sólo el 30% de su dinero estaba en acciones, y que casi la misma cantidad estaba en efectivo. Para construir un gatito de jubilación, sus ganancias deben superar la inflación. Eso generalmente significa invertir una mayor parte de su dinero en acciones. Una vieja regla general era restar su edad de 100 para averiguar qué porcentaje de su dinero debería estar en acciones. Hoy en día, muchos planificadores sugieren restar su edad de 120 para asegurarse de tener suficiente para cubrir una esperanza de vida más larga. Si tiene 55 años, eso significaría mantener en existencia el 65% de sus ahorros para la jubilación. Pero es importante analizar su situación individual. Si tiene otras fuentes de ingresos, como una pensión o ingresos por alquiler, es posible que pueda mantener menos ahorros en acciones, y aún así estar seguro de por vida. Número 6. Haga un presupuesto adecuado al comienzo del mes. Una vez que tenga una idea sobre sus gastos, haga un registro adecuado de sus gastos. Si logra determinar cuánto gastar y dónde gastar, entonces tendrá éxito en ahorrar y organizar sus gastos. Sé que hacer un presupuesto y gastar en consecuencia no es una tarea fácil. Pero si desea deshacerse de la crisis monetaria de fin de mes, debe comprender sus prioridades y desarrollar una estrategia realista. Entonces, antes de comenzar el mes, tome un bolígrafo y copie para asegurarse de que está al tanto de las finanzas y puede categorizar sus transacciones con precisión. Número 7. Automatice sus ahorros. El ahorro automático es una de las formas más fáciles y efectivas de ahorrar dinero para satisfacer necesidades futuras. Cada mes, se deduce una cierta cantidad de dinero, y se transfiere a la cuenta de ahorros que puede utilizar para algún otro propósito. Varias empresas quieren que su subvención haga las deducciones de su salario, y las ponga en su cuenta de ahorros. Entonces, en este caso, debe aprovechar los beneficios y comenzar a pagarse automáticamente. Además, los ahorros automáticos le ayudarán a controlar sus gastos de forma digital. No es necesario que anote sus gastos, ya que puede evaluar rápidamente sus compras en línea. Una vez, tendrá una idea de cómo automatizar sus ahorros entonces tendría éxito en ahorrar su dinero a fin de mes. Número 8. Establecer objetivos de ahorro. Una vez que establezca metas de ahorro, podrá deshacerse de la crisis monetaria de fin de mes y alcanzar sus metas de ahorro. Si tiene una visión clara del propósito con el que desea ahorrar dinero, podrá calcular el dinero exacto que debe ahorrar y el tiempo que tardará en ahorrarlo. Un buen consejo, establezca siempre una meta a corto plazo, ya que es fácil de lograr, y le ayudará a realizar un seguimiento de sus gastos fácilmente. Alcanzar metas pequeñas no solo es realmente divertido, sino que también estimulará tu mente fisiológicamente. Esta táctica le ayudará aún más a reforzar su hábito y le permitirá ahorrar dinero sin problemas. Número 9. Facilidad de transporte público disponible. Gastar según sus prioridades también lo ayudará a alcanzar sus objetivos de ahorro. La mayoría de las personas tienen la costumbre de gastar mucho dinero en servicios de alquiler de taxis. Sin duda es una forma fácil de viajar de un lugar a otro, pero también es una forma demasiado costosa. Si adopta el hábito de utilizar el transporte público, tendrá que pagar menos de la mitad de la cantidad gastada en una instalación. Otra opción económica y cómoda para ahorrar dinero es utilizar el servicio de policía de automóviles. Además, puede comprar una tarjeta de metro. Esta táctica no solo lo ayudará a ahorrar algunos dólares, sino que también es amigable con el medio ambiente. Número 10. Recuerde la regla de los 30 días. Es otra táctica que te ayudará a evaluar tus ahorros y conocer tus prioridades. Pagar al instante no es la mejor forma de gastar. Gastar dinero en cosas innecesarias solo aumentará sus gastos, nada más. Por lo tanto, pague por el artículo a menos que sienta la necesidad de comprar ese producto en particular. Recuerde siempre una regla de 30 días al realizar una compra. Después de esperar 30 días, si su impulso de comprar ese artículo en particular desapareció, entonces ha logrado ahorrar su dinero. Por lo tanto, siempre que compre cualquier artículo, ya sea pequeño o no, intente esperar al menos 30 días. Número 11. Deje de pagar por extras. Por lo general, todos gastamos la mayor parte del dinero para pagar nuestras facturas de Internet, compras, ropa informal, membresía de Amazon, tarjetas de crédito EMI, fumar, facturas de electricidad, entre otras, que pueden ignorarse fácilmente. Una vez que se dé cuenta de sus necesidades y necesidades, puede reducir rápidamente sus gastos excesivos, y podrá ahorrar algo de dinero al final de cada mes. Por lo tanto, una vez que adquiere el hábito de dejar de pagar por los extras, está en el proceso de ahorrar dinero. Y así, entendió ahora las mejores maneras de poder extender su presupuesto y asegurar su futuro, solo falta que empiece a aplicarlo desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.